¡Hola mis preciosos! Bienvenidas al canal, mi nombre es Lisbeth, para todos ustedes que no me conocen, he estado viendo que tenemos muchas, muchas nuevas personitas por acá. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo voy a decorar mi cocina, un poquito de otoño, ya que voy muy atrasadita con lo de otoño, pero pues no me importa, apenas empezó el sábado y hoy es martes. Aquí tengo unas cosas que voy a estar usando aquí para mi cocina, este es mi comedor y aquí mismo está la cocina, ahorita la van a ver. Voy a empezar con este lado del comedor, no voy a estar decorando muchísimo, ya que el otoño no dura mucho tiempo, solo dura un par de meses y ya luego empieza la locura de navidad, así que vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer mis preciosos es que voy a empezar de este lado de la cocina, este, esta es mi cocinita, es todo lo que tengo, son unos pocos gabinetes y acá está el refri, ahorita lo van a ver más adelante. Este es la, es todo lo que tengo de cocina y aquí atrasito de la cámara está el comedor, así que voy a empezar un poquito de aquí, voy a quitar algunas cositas, yo creo como esa planta y todo eso, lo voy a quitar de aquí y vamos a ver cómo queda. Espero que me quede bien porque les digo, aquí donde vivo, vivo en Chicago y yo ya me encontré muchas cosas de otoño, o sea, ya muchas cosas estaban como que, no sé si no sacaron mucho inventario o la verdad ya estaba todo sol out, entonces no sé. Ok, ahorita así que voy a tratar de, con lo poquito que tengo, quiero que se vea bonito. Ok, espero que me disculpen, tengo que hacer el voiceover porque a todos mis vecinos se les ocurrió empezar a hacer mucho ruido, este, arriba de mí tengo unos vecinos que son muy escandalosos y andaban haciendo demasiado ruido y se escuchaba muy feo el audio, así que decidí hacer el voiceover. Aquí lo único que voy a hacer es quitar todos mis adornos que tenía de antes, se podría decir, todo esto yo lo reciclo, me gusta reciclarlo porque después cuando vuelve a venir la temporada me gusta cambiar las cosas del lugar, muchachas. Se trata de ahorrar y de cambiar porque pues uno no es millonario, verdad, para andar tirando las cosas y pues no. Aquí solamente puse estas calabacitas, estas calabazas las hice yo, esas son del Dollar Tree, eran en color naranja y decidí pintarlas en blanco y ponerle esas letritas que dicen Boo. Se me hizo muy bonito y solo pagué 3 dólares, así que también estas decidí quitarlas por esta vez, las guardé, este, estas me gustan mucho pero como que siento que ocupan mucho espacio y casi no les cabe nada, así que estas las quité también, se fueron de ahí y las lavé y las guardé. Ok, aquí solamente les voy a enseñar este espantapájaros, este lo compré en el Dollar Tree, así que ese me gustó mucho como se ve ahí, hay veces que no necesitas comprar cosas tan caras, muchachas, para que tu casa se vea bonita, siempre les he dicho hay que comprar inteligentemente, hay cosas que si valen la pena gastar dineral, pero hay cosas que realmente no. También Boo ya está cambiando mis servilletas, esta de hojas no me gustó mucho pero era casi la única que encontré por todos lados y apenas ayer fui a la Marshall y ya habían surtido más servilletas más bonitas, así que pero ya tenía esta, así que con esta me quedé y pues ni modo, a mi mamá le gustó pero pues a mí no. Después voy a estar colgando esta calabaza, esta calabaza este me gustó mucho como quedó ahí, de verdad que me encantó como quedó ahí, como que como que todo ese blanco con ese naranja como que resalta mucho, así que esa fue una cosa de mis favoritas, como quedó, como se ve, ustedes que opinan, comenten, déjenme sus comentarios. Después voy a estar usando esta velita y de una vez decidí prenderla para que de una vez mi casa huela así como que a otoño, todo muy ya, este, días festivos, ya se viene todo, o sea muchachas, que rápido se está pasando el tiempo de verdad. Y pues la verdad sí, sí huele mucho, huele muy bonito, quedé sorprendida con estas velas de Target que huelen bastante. Después aquí solamente voy a estar colgando esta coronita que compré en el, en Target creo, no sé, les voy a dejar el video también para que vayan a ver el haul, este, las cosas donde compré porque no me recuerdo muy bien donde compré bastante de estas cosas. Y pues aquí simplemente voy a estar poniendo estas lucecitas en este pequeño farol o no sé cómo se llama, este ya al último decidí quitarlo pero por el momento lo dejé ahí y ya después cuando acabé de grabar, sí, después dije, creo que no me gusta cómo se ve. Pero ustedes díganme, lo regreso donde estaba o lo quito de ahí. Ahora muchachas vamos a pasar aquí a mi refri, en mi refri no tengo tantas cosas, simplemente voy a quitar todo eso y ya después lo regresaré cuando pasen todos estos días festivos. Ahorita aquí voy a poner el espantapájaros que compré, el que les enseñé, que también lo compré creo que en el dólar, no recuerdo. Sí, en el dólar, en el dólar lo compré y la verdad se me hizo una idea muy bonita, me gustó. Este, en los años pasados había puesto unas hojitas que también las había comprado en el dólar pero esta vez decidí cambiar por este muñequito, por este espantapájaros que la verdad me gustó mucho cómo se ve, cómo quedó. Y pues les digo, es que no hay necesidad de estar gastando millones y millones de dólares para poder decorar tu casa. Ojalá yo tuviera todo ese dinero, ¿verdad? A lo mejor sí lo voy a gastar, pero no, no creo muchachas. Yo soy una persona que me gusta ahorrar y prefiero, en vez de gastarme ese dinero, la verdad prefiero, no sé, hacer algo útil con él. Como donarlo a las iglesias o a los orfanatorios, que aquí hay muchos para niños o a los que son de foster house también, me gusta mucho eso. Así que, así quedó, espero ahorita lo van a poder apreciar bien, no sé, porque ahí no se aprecia muy bien que digamos. Después vamos a empezar aquí con mis sillas, esta vez decidí decorar mis sillas con este listón. Este, simplemente lo voy a amarrar ahí, así que apenas si me alcanzó los dos rollos de listón para las cuatro sillas, simplemente lo voy a amarrar. Voy a hacer un tipo moñito y después le voy a estar colocando unas hojitas verdes para darle un poquito más de, de, de color. A mí me gustó, no sé ustedes qué opinen, a mí me encantó cómo, cómo se vieron mis sillas, de verdad que este año, de verdad que creo que, creo que lo más sencillo es lo que se hace, hace que se vea más bonita tu casa. Por más, algunos detallitos que tú pongas, de verdad, así que a mí me gustó, simplemente aquí les voy a cortar para que se vea un poquito más los moñitos y pues ya. Aquí simplemente voy a poner esta triste clavacita, solita ahí arriba de mi alacena porque no hallaba que poner, pero quise poner algo para que no se viera muy solito. Aquí mi esposo solo me está ayudando a poner mi letrero, ya que estaba muy alto ahí y yo no alcanzaba y él sí, así que él me hizo el favor de ponerme el letrero ahí. Después simplemente voy a empezar a quitar mis individuales y después, este, voy a, también voy a empezar a hacer mi florero, el centro de mesa que voy a estar ocupando aquí, que a mí me encantó, este, desde cuando tenía ganas de un florero de estos, pero no me animaba a comprarlos. Costaban muy caros, creo que costaban alrededor de 60 hasta 100 dólares y decidí buscar estas flores que eran exactamente las que yo quería, así que esto, todo esto lo conseguí en la Maicos, así que corran a su Maicos si es que tienen una por ahí cercano. Le quise poner tonos naranjas, blancos y color como, el de en medio sirven como color beige, no sé como qué color podría venir siendo y unos tonos rosas, este, para que le diera un poquito de color y se viera muy bonito. Después simplemente voy a estar poniendo estas nubes, creo que así se llaman, estas nubes para que le dé un visto más bonito, muchachas. Así que les digo, es que simplemente hay que usar la imaginación, es todo lo que se necesita para poder decorar tu casa a muy bajo costo. Yo creo que este florero me va a haber salido alrededor de unos, qué será, de unos 15 dólares, más o menos. La base ya la tenía, la base era una pecera que ya, ya la tenía desde hace tiempo, este, era de mis hijas que creo que nomás les duraron un mes los peces, no, una semana los peces y se murieron. Así que, este, no quería tirar esa, entonces dije, ¿para qué la voy a usar? Simplemente estaba ahí ocupando espacio y pues decidí hacer este. Después le voy a poner estas ramitas verdes que vienen siendo como el eucalipto, pero no es eucalipto, estuve viendo que no es eucalipto, no sé qué es, pero me gustó, me gustó, de verdad que quedé encantada con esto. Ok, ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a acomodar todo como debe de quedar, miren qué bonito se ve. Ahorita simplemente voy a poner los individuales en forma de calabaza, nomás voy a dar una limpiadita rápido a la mesa y pues nada. Este, miren, miren cómo se ve, es que me encantó muchachos, de verdad que van, ya van a, les va a doler la cabeza tanto que digo que me encantó, pero es la verdad. Miren. 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 Chaser leading us, and love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Well, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios cuál fue su adorno favorito Para mí, lo que más me gustó Creo que fue este centro de mesa Este florero Tenía mucho tiempo que quería hacer uno parecido Pero no encontraba las flores que quería Así que esta vez las compré en la Maicos Y no las compré en el dólar Siempre compré en el dólar Pero esta vez no Estaba a la mitad de precio Así que no salió tan caro Y me gustó, me encantó Me gustó como quedó Me gustó mucho Así que comentenme abajo Estaré respondiendo mensajes Bueno, comentarios Y pues nada Espero que se suscriban Que le den like Y que lo compartan Si es que quieren Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!